hola a todos y bienvenidos al curso de conjuntos en este vídeo vamos a aprender lo que es la determinación de conjuntos por extensión y comprensión bueno empezaremos con el concepto de lo que es determinar un conjunto determinar un conjunto simplemente significa que tenemos que aclarar o especificar quiénes son los elementos del conjunto y cómo hacemos eso bueno para aclarar o especificar quiénes son los elementos del conjunto eso lo podemos hacer de dos maneras por extensión y por comprensión veamos un ejemplo para ver de qué trata cada uno supongamos que nos dijeran lo siguiente el conjunto v es el conjunto formado por las vocales a continuación a partir de este enunciado vamos a tratar de determinar al conjunto v ya sabíamos que determinar un conjunto es aclarar o especificar a los elementos de dicho conjunto entonces si queremos aclarar o especificar quiénes son los elementos para nuestro ejemplo una forma de hacerlo sería del siguiente modo primero que nada vamos a colocar el nombre del conjunto y a continuación aperturamos llaves dentro de las llaves vamos a colocar a todos los elementos que conforman dicho conjunto en este caso como nos dicen que este conjunto es el conjunto formado por las vocales entonces justamente vamos a colocar aquí a todas las vocales cerramos llaves y de esa manera ya hemos determinado el conjunto el solo hecho de aclarar o especificar quiénes son los elementos nos da entender de que hemos determinado el conjunto ahora esta no es la única forma en la que se puede determinar un conjunto también lo podemos hacer de otra manera de manera similar primero que nada colocamos el nombre del conjunto y a continuación aperturamos llaves ahora en este modo para poder aclarar o especificar quiénes son los elementos de v lo que vamos a hacer es colocar una característica común que compartan todos sus elementos del enunciado que nos dice que el conjunto v es el conjunto formado por las vocales podemos deducir que una característica que van a compartir todos los elementos de este conjunto es que justamente todos esos elementos van a ser vocales entonces podemos colocar esa característica aquí adentro sabemos que el conjunto v una característica de todos sus elementos es que justamente son las vocales cerramos llaves y mira date cuenta que en este caso también estamos aclarando o especificando quiénes son los elementos de este conjunto pero obviamente lo hemos hecho de una manera distinta a lo que habíamos visto por aquí ya nos damos cuenta que para determinar un conjunto lo vamos a poder hacer de dos maneras diferentes cuando nombramos a cada uno de los elementos decimos que estamos determinando el conjunto por extensión por otro lado cuando solamente nombramos la característica común que comparten todos esos elementos podemos decir entonces que estamos determinando el conjunto por comprensión bueno vamos a ver más ejemplos para poder entender mejor todo esto pero antes quiero hacer un pequeño comentario en lo que es comprensión a veces se utiliza lo que es lenguaje matemático ese lenguaje matemático más o menos tiene esta forma se utiliza una serie de letras o variables esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante pero primero vamos a entender bien lo que es extensión y comprensión vuelvo a repetir de todas formas lo vamos a ver en un momento ok para el siguiente ejercicio nos dicen que el conjunto D está formado por los días de la semana de acuerdo a ello si quisiéramos determinar por extensión este conjunto tendríamos que nombrar a cada uno de los elementos que lo conforman de ese modo sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ahora si quisiéramos determinar este mismo conjunto pero por comprensión sabemos que en ese caso tendremos que señalar una característica común que posean todos los elementos y obviamente la característica común que poseen todos estos elementos es que todos ellos vienen a ser los días de la semana de esa manera ya hemos determinado al mismo conjunto por extensión y por comprensión recuerda que también para determinar por comprensión podemos utilizar un poco de lo que es lenguaje matemático básicamente estas dos formas vienen a ser lo mismo pero ya en un ratito vamos a ver bien de qué se trata este lenguaje para el siguiente ejemplo nos dicen que el conjunto r está formado por números impares menores a 10 si quisiéramos determinar este conjunto por extensión tendríamos que nombrar a cada uno de los elementos los números impares menores que 10 vienen a ser 1, 3, 5, 7 y 9 ahora si este mismo conjunto lo quisiéramos determinar por comprensión en ese caso tendríamos que señalar una característica común que posean todos los elementos de ese conjunto bueno obviamente la característica común que poseen todos estos elementos es que todos ellos son los números impares menores a 10 es justamente esa característica la que colocamos aquí para poder determinar ese conjunto por comprensión también aquí tenemos que tener presente que se puede determinar por comprensión utilizando lo que es lenguaje matemático recuerda que ambas expresiones vienen a ser lo mismo la diferencia es que aquí hemos utilizado palabras y aquí hemos utilizado lo que es el lenguaje matemático pero en ambos casos se ha determinado al mismo conjunto por comprensión ahora vamos a ver qué significa este lenguaje para seguir entendiendo los conceptos vamos a ver ahora un poco más de lo que es comprensión ya habíamos señalado que determinar por comprensión quería decir que tenemos que mencionar una característica común que posean todos los elementos del conjunto eso también habíamos visto que se puede hacer de dos formas podríamos utilizar palabras simples como por ejemplo aquí estamos diciendo que el conjunto V es el conjunto formado por las vocales pero también podemos hacer lo mismo utilizando lo que es lenguaje matemático ahorita vamos a ver de qué se trata específicamente este lenguaje lo que quiero que quede claro es que para determinar por comprensión lo hacemos de dos maneras distintas en una utilizamos palabras simples y en la otra utilizamos lo que es lenguaje matemático pero básicamente viene a ser lo mismo en el primer caso si yo quisiera llevar este conjunto a extensión sería muy fácil porque básicamente es entender lo que nos dice este enunciado nos dice que el conjunto V es el conjunto de las vocales por lo tanto si yo quisiera llevar este conjunto a extensión simplemente tendría que colocar a cada uno de los elementos que conforman el conjunto me dice que son las vocales por lo tanto yo entiendo de manera rápida y directa que sus elementos son A, E, I, O y U pero ahora qué pasaría si no me dan el lenguaje simple sino que ahora me den el lenguaje matemático para poder llevar yo este conjunto a extensión primero tendría que traducir este lenguaje eso es lo que vamos a ver y cómo traducimos toda esta expresión muy fácil en primer lugar tenemos esta letra mayúscula que ya todos sabemos que se refiere al nombre del conjunto en este caso nos dicen que el conjunto V es igual a todo lo que está aquí adentro entonces ya mentalmente en primer lugar nos vamos imaginando eso primero el nombre del conjunto el conjunto V será igual a todo lo que nos digan aquí adentro ahora vemos a la letra X la letra X en matemática se utiliza para representar a valores que desconocemos o que no sabemos por lo tanto cuando yo lea todo esto vamos a empezar diciendo lo siguiente el conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X cuando digo que es un conjunto formado por todas las X mentalmente yo ya me voy imaginando lo siguiente conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X quiere decir que yo mentalmente me estoy imaginando que todos los elementos de este conjunto que todos los elementos de este conjunto vienen a ser unas X recuerda que las X se utilizan en matemática para representar a valores que desconocemos o que no sabemos quiénes son entonces yo mentalmente voy imaginando eso me dicen que el conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X o sea por todos aquellos valores que de momento se desconocen ¿cuántos valores son? no lo sé no lo sé porque todavía no he leído todo el enunciado de primera mano lo único que sabemos es que es un conjunto formado por varias X o sea por varios valores que se desconocen luego esta barrita se lee de la siguiente manera se lee o se tiene que traducir como con la condición de que o también se puede leer tal que entonces si leemos de corrido tendríamos que más o menos decir lo siguiente el conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X completamos la frase de esa manera conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X esta última X o incógnita la vamos a leer de esa forma vamos a decir cada X conjunto V es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es una vocal de esa manera completamos toda la frase entonces mentalmente yo me voy imaginando todo lo que he leído conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada una de esas X es una vocal si me dicen que la condición para cada una de esas X o de esas incógnitas que tengo es que cada una de ellas es una vocal entonces mentalmente yo también tengo que ir reemplazando ese dato si me dicen de que cada X es una vocal entonces para la primera X lo voy a reemplazar por una vocal puedo poner vocal A la siguiente X también me dice que tiene que ser una vocal entonces la voy reemplazando por la vocal E y así tendría que hacer para todas las demás incógnitas que vaya teniendo porque eso es lo que me dice este lenguaje conjunto V es aquel conjunto formado por todas las X con la condición de que cada X es una vocal entonces mira al momento que yo voy reemplazando cada X por una vocal me doy cuenta que solamente voy a poder reemplazar cinco valores porque esas son todas las vocales que existen por lo tanto yo voy a entender que obviamente este conjunto ya no puede tener más elementos porque no hay ninguna otra letra que cumpla con la condición de ser vocal solamente son cinco ¿verdad? entonces como solo son cinco letras que cumplen con la condición de que puedan ser vocal ya las demás letras tengo que eliminarlas entonces de esa forma cierro las llaves y ya mentalmente mira que ya he podido definir o he podido transformar a extensión todo lo que me está diciendo este enunciado y de esa forma muy fácil ya hemos logrado interpretar todo lo que nos está diciendo este lenguaje por lo tanto con lo que nos vamos a quedar es que ya sea de esta forma o de esta otra en cualquiera de los dos casos puedo yo llevarlo a extensión o sea puedo saber cada uno de los elementos de dicho conjunto por otro lado también te quiero recalcar y ya lo habíamos dicho que en estos dos casos se había determinado por comprensión estas dos expresiones vienen a ser lo mismo ya sabíamos que por comprensión quiere decir que tenemos que señalar una característica común que posean los elementos de dicho conjunto de esa primera forma aquí estamos señalando esa característica y lo estamos haciendo de una manera por así decirlo con palabras con palabras directas las vocales es la característica que corresponde a los elementos de este conjunto aquí también estamos señalando la característica que poseen los elementos del conjunto pero lo estamos haciendo utilizando un lenguaje matemático al decir que el conjunto v es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada x es una vocal esta última frase está haciendo hincapié o está señalando la característica que posee cada elemento del conjunto es por eso que vienen a ser lo mismo está bien en ambos casos se ha determinado el conjunto por comprensión veamos otro ejemplo tenemos nuevamente un conjunto expresado por comprensión pero en este caso solamente nos están dando el lenguaje matemático ahora si yo lo quisiera llevar a extensión tendría que primero interpretar todo lo que nos están diciendo aquí eso es lo que vamos a hacer ya habíamos visto que en primer lugar se tiene el nombre del conjunto mentalmente yo voy imaginándome al conjunto de y diré lo siguiente el conjunto de es aquel conjunto formado por las x sabemos que las x representan valores desconocidos o incógnitas o sea valores que no sabemos inicialmente quiénes son no sabemos quiénes son y tampoco sabemos cuántos son eso de manera inicial entonces tenemos que el conjunto de es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada una de esas x es un día de la semana si me dicen eso mentalmente yo tengo que empezar a reemplazar los valores si me dicen de que cada una de las x es un día de la semana hago el reemplazo mentalmente esta x lo reemplazaré por el día lunes porque me están diciendo eso cada x es un día de la semana así proseguiré para los demás valores martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ya no hay más días de la semana por lo tanto tengo que entender que todos ellos vienen a ser los que componen a este conjunto por lo tanto muy fácil la interpretación ¿verdad? el conjunto de es aquel conjunto formado por todas las x con la condición de que cada x es un día de la semana me imagino primero el conjunto formado por las x y al hacer el reemplazo según lo que me están diciendo me doy cuenta de que los elementos vienen a ser lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo de esa forma muy fácil si nos pidieran expresar por extensión o sea nombrar a cada uno de los elementos lo haríamos representándolo de esta forma continuemos con el siguiente ejemplo de igual manera tenemos un conjunto expresado por comprensión a partir de esto vamos a determinar quienes vienen a ser los elementos de este conjunto ya sabemos que tenemos que ir imaginándonos el proceso de manera mental o en una hoja aparte como tú desees primero empezamos con el nombre del conjunto conjunto r es aquel conjunto formado por las x ya sabemos que mentalmente me voy imaginando un conjunto que está formado por varias x luego me dicen conjunto formado por todas las x con la condición de que cada x es impar si me dice de que cada x es impar mentalmente también voy reemplazando dichos valores si me dicen que cada x es impar voy reemplazando por valores impares a todas esas x que he tenido de manera inicial tendríamos el 7 tendríamos 9 a ver si ponemos algunos más el 11 el 13 y así podríamos continuar indefinidamente pero además nos damos cuenta en el enunciado o en la expresión un requisito o una condición adicional me dicen que el conjunto r es aquel conjunto formado por todas las x con la condición de que cada x es impar y además me colocan esto sabemos que esto como se lee bueno tenemos que saber a qué se refiere este símbolo este es el símbolo menor nos dicen que cada x es menor a 10 entonces si ya leemos globalmente todo esto tendremos lo siguiente el conjunto r es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada x es impar y además cada x es menor a 10 tiene que cumplir estas dos condiciones la x es la x es impar y además la x es menor a 10 este x es impar y menor a 10 correcto esta x es impar y menor a 10 correcto este otro valor impar y menor a 10 también correcto y así podemos seguir hasta este valor que es el 9 ahora estos valores que continúan ya no cumplen con la condición si bien es cierto estos valores vienen a ser impares pero no me cumplen la otra condición que también me exige el enunciado me estoy diciendo que además tienen que ser menor a 10 estos valores no cumplen con esta otra condición ya que estos obviamente son mayores a 10 y todos los demás impares que vienen por delante también no van a cumplir con esa condición si lo ves de esa forma ya de manera global te das cuenta que los únicos valores que van a cumplir con la condición de todo este enunciado vienen a ser solamente los de aquí por lo tanto ya con eso ya con eso yo puedo decir que mi conjunto final van a ser únicamente van a ser únicamente estos valores conjunto formado por las x con la condición de que cada x es impar y además cada x es menor a 10 los únicos que cumplen con esas condiciones son todos estos valores y listo cuando ya nombramos a cada uno de los elementos recuerda que en ese caso se dice que el conjunto ha sido determinado por extensión entonces de comprensión lo hemos llevado a extensión a continuación vamos a hacer varios ejemplos en los cuales vamos a determinar por extensión o comprensión según sea el caso a ver tenemos el primer ejemplo en el cual nos dicen que el conjunto E es aquel conjunto que está formado por las estaciones del año en este caso debemos de recordar que aquí nos están diciendo una característica de los elementos que posee este conjunto cuál es esa característica que justamente sus elementos son las estaciones del año cuando me nombran la característica de los elementos yo tengo que determinar en primer lugar que este conjunto está determinado por comprensión ¿por qué? porque me están dando la característica de los elementos ahora a partir de ello ahora sí vamos a determinar por extensión para determinar por extensión lo que tenemos que hacer es nombrar a cada uno de los elementos de este conjunto sabemos que las estaciones del año son obviamente verano invierno otoño y primavera como ya estamos nombrando a cada uno de los elementos en ese caso ya este conjunto ha sido determinado por extensión siguiente ejemplo nos dan el conjunto M y nos dicen que M es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es una letra de la palabra borrador aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que nos están dando una característica común que poseen todos los elementos de este conjunto nos dicen que la característica es que todos sus elementos vienen a ser una letra de la palabra borrador como me dan la característica yo entiendo que este conjunto está determinado por comprensión ahora lo que vamos a hacer es determinarlo por extensión para determinarlo por extensión ya habíamos dicho que debemos de interpretar todo esto vamos a hacerlo conjunto M es aquel conjunto formado por las X me voy imaginando o voy colocando en un papel aparte todos esos datos recuerda que las X vienen a ser letras palabras o cosas que desconozco conjunto M es aquel conjunto formado por X con la condición de que cada X es una letra de la palabra borrador cuando me dicen eso yo ya puedo ir haciendo los reemplazos cada X es una letra de la palabra borrador esta primera X lo puedo reemplazar por la B y así hasta completar todas las letras una vez que yo he completado todas las X que cumplan con esa condición ya tengo todos los valores que cumplen esa condición puedo decir que ya tengo definido el conjunto ahora lo vamos a colocar aquí por extensión cuando determinamos por extensión se dice que se tiene que nombrar a cada uno de los elementos del conjunto que es justamente lo que hemos hecho aquí hemos nombrado a cada uno de los elementos del conjunto entonces simplemente todo se resuelve a que vamos a copiar todo lo que tenemos por aquí tenemos la palabra la letra B la letra O la letra R ahora aquí es donde viene el detalle mira cuántas R tengo aquí tengo tres veces la letra R pero en conjuntos yo no puedo repetir un elemento varias veces esa es una regla que tenemos que cumplir recuerda que en conjuntos no podemos repetir un elemento varias veces este elemento se está repitiendo tres veces como se repite tres veces tengo que anular los que me están sobrando por decirlo de alguna manera y solamente me quedo con un valor ok entonces me quedo con un único valor siguiente elemento vendría a ser el elemento A el elemento D y mira la O ya lo había colocado por aquí y se está repitiendo aquí la O la O se repite dos veces pero estamos diciendo que en conjuntos un elemento no se puede repetir varias veces solamente se debe de colocar una única vez es por ello que ya no voy a colocar otra vez la O y simplemente ya me quedaría con todas estas letras ok de esa manera cierro el conjunto tengo todas aquellas letras que conforman la palabra borrador sin repetir ninguna ya hecho eso puedo decir que este conjunto ahora sí está determinado por extensión ¿por qué? porque aquí se está nombrando a cada uno de los elementos que conforman el conjunto ahora veamos este ejemplo tenemos el conjunto J cuyos elementos son Mario Miguel Manuel Mariana Mónica y al final nos han colocado unos puntos suspensivos ¿qué quieren decir estos puntos suspensivos? lo que quiere decir es que toda esta lista va a continuar indefinidamente es decir se tiene mucho más elementos pero no los han colocado por motivos de espacio o por motivos de simplicidad también puede ser porque no se sabe a ciencia cierta cuántos elementos puedan ser en esos casos por motivos de espacio por simplicidad o porque no se va a saber a ciencia cierta cuántos elementos puede tener todo este conjunto lo que se hace es poner los puntos suspensivos ahora otra cosa que debemos también de darnos cuenta aquí es que los elementos que nos están mostrando todos ellos vienen a ser nombres de personas y además estos nombres todos ellos empiezan con la letra M Mario Miguel Manuel Mariana Mónica son nombres de personas que empiezan con la letra M entonces a partir de allí yo también debo de entender que todos los elementos que no me están colocando y que están representados por los puntos suspensivos también van a tener que ser nombres de personas que empiecen con la letra M ok eso es lo que debemos de más o menos entender a partir de lo que nos están dando correcto ahora lo que tenemos que también saber de primera mano aquí es tratar de ver si este conjunto está determinado por extensión o por comprensión ya sabemos que por extensión se nombra a cada uno de los elementos en este caso eso es lo que están haciendo están nombrando a cada uno de los elementos uno por uno si bien es cierto no colocan todos por temas de espacio sin embargo están nombrando a cada uno de los elementos cuando se nombra cada uno de los elementos sabemos que el conjunto está determinado por extensión ok ahora lo que tenemos que hacer es determinar este mismo conjunto pero por comprensión para determinar por comprensión sabemos que debemos de nombrar una característica común que compartan todos los elementos para hacer eso vamos a utilizar en este caso lo que es lenguaje matemático diremos que el conjunto j es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada x es un nombre de persona colocamos así cada x es un nombre de persona y además también debemos de señalar de que cada nombre comienza con la letra m entonces vamos a completar la frase cada x es un nombre de persona que empieza con la letra m y listo ya hemos nombrado la característica común que poseen todos los elementos de este conjunto de esa forma podemos decir entonces que hemos determinado el mismo conjunto pero por comprensión vamos a ver ahora este ejercicio que es un poquito más elaborado un poquito más complicado si te das cuenta se utiliza más lenguaje matemático pero no te preocupes porque simplemente es cuestión de saber interpretar bien todos estos símbolos y es fácil primero que nada debemos de saber para este ejemplo si está determinado por extensión o comprensión obviamente no en este ejemplo no nos están nombrando a cada uno de los elementos del conjunto por lo tanto no será por extensión en cambio sí nos están dando la característica o características comunes que poseen todos los elementos ¿está bien? como nos están dando las características que poseen todos los elementos utilizando lenguaje matemático diremos que en este caso el conjunto ha sido determinado por comprensión ahora lo que tenemos que hacer es determinarlo por extensión ya sabemos que lo primero que hacemos es imaginarnos o también lo que podemos hacer es trabajarlo en una hoja aparte debemos de leer toda la expresión de la siguiente manera el conjunto conjunto A es aquel conjunto formado por las X eso ya sabemos que debemos de interpretarlo de esta forma ¿verdad? conjunto formado por las X o sea conjunto formado por valores que se desconoce pero con la condición de que cada X y aquí viene la cuestión saber leer todo esto ya habíamos visto lo que es pertenencia en el video anterior esto se lee como pertenece y este símbolo que es como una N una N mayúscula se lee como números naturales entonces lo que nos dicen en esta parte es que cada X pertenece a los números naturales nosotros sabemos que los números naturales los números naturales ¿quiénes vienen a ser los números naturales? vienen a ser el 1 el 2 bueno algunos autores también consideran al 0 como natural eso ya tendrías que preguntarle a tu profesor cómo es que él lo considera porque vuelvo a repetir algunos autores consideran al 0 como número natural pero hay otros que no lo consideran como número natural generalmente generalmente no en todos los casos los números naturales vienen a ser desde el 1 en adelante el 1 el 2 el 3 el 4 y así sucesivamente vuelvo a repetir en tu caso específico tendrías que preguntar a tu profesor si es que él está considerando al 0 como natural o no generalmente no se lo considera como número natural entonces sabemos que los números naturales vienen a ser el 1 el 2 el 3 el 4 y así sucesivamente hasta aquí tenemos eso cada x pertenece a los números naturales también podemos leer cada x es un número natural si nos dicen que cada x es un número natural en nuestro en nuestro ejemplo o en nuestra hojita aparte que estamos elaborando el diagrama vamos reemplazando cada uno de esas x nos dicen que cada x es un número natural entonces vamos reemplazando una x puede ser el 1 otra x puede ser el 2 otra x puede ser el 3 y así podría tener el 4 el 5 el 6 y así indefinidamente pero antes vamos a ver qué cosa más nos está diciendo todo el enunciado nos dice que el conjunto a es aquel conjunto formado por las x con la condición de que cada x es un número natural y además cada x es menor a 6 si me dice que cada x es un número natural y además cada x viene a ser un número menor a 6 entonces otros valores que cumplen con esa condición puede ser el 4 y puede ser el 5 el 6 ya no cumple con la condición ¿cierto? porque el 6 obviamente no es menor a 6 el 6 es igual a 6 no podría ser el 7 tampoco podría ser porque obviamente ya sería un número mayor a 6 tampoco podría ser el 8 en conclusión los únicos valores que cumplen con estas dos condiciones son estos 5 son números que son naturales pertenecen a los números naturales y además todos ellos son menores a 6 por lo tanto cuando yo determine por extensión o sea cuando nombre a cada uno de los elementos de este conjunto vendrían a ser el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 y de esa manera ya he determinado el conjunto por extensión ¿correcto? así de sencillo veamos ahora el último ejemplo tenemos el conjunto B que está formado por enero febrero nos ponen puntos suspensivos y al final se cierra con el mes de junio en primer lugar debemos de entender qué significan estos puntos suspensivos ya lo habíamos dicho a veces se colocan puntos suspensivos por temas de simplicidad o de porque no alcanza el espacio o porque no se sabe muy bien cuántos elementos vienen a ser en este caso ¿qué debemos de entender? obviamente se debe de entender que estos puntos suspensivos están representando a los meses que están entre febrero y junio ¿por qué? porque obviamente todos los elementos vienen a ser los meses del año enero febrero aquí estaría marzo abril mayo que no los han colocado por tema de simplicidad ese sería el caso y terminaríamos con junio ¿verdad? ese sería todo el conjunto ahora observamos también en este ejemplo que están nombrando a cada uno de los elementos se está nombrando a enero a febrero aquí obviamente se está representando por puntos suspensivos pero en general están nombrando a todos los elementos de este conjunto cuando se nombra a todos los elementos se dice que el conjunto ha sido determinado por extensión veamos ahora cómo ese conjunto se determina por comprensión para determinar por comprensión sabemos que debemos de señalar o mencionar una característica común que posean todos los elementos ¿quiénes vienen a ser todos los elementos desde enero a junio? de enero a junio todos esos elementos cumplen con la siguiente característica todos ellos vienen a ser los seis primeros meses del año ¿cierto verdad? todos estos elementos vienen a ser los seis primeros meses del año esa es la característica común que comparten cada uno de esos elementos por lo tanto ya podemos decir que como hemos señalado la característica el conjunto ha sido determinado por comprensión bueno amigos espero que el video les haya podido ser de utilidad recuerda que el link del curso completo de fracciones lo voy a estar dejando en la caja de descripción así mismo te agradecería puedas suscribirte darle like compartir y comentar ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis nos vemos en el próximo video